Hola, mi nombre es María Carolina Zacoto y soy jefe de Propiedad Intelectual y Privacidad de Cedia. Les cuento que Cedia, a través de su centro Cati, se une a la celebración mundial del Día de la Propiedad Intelectual, organizando un espacio que pretende fomentar su gestión adecuada como pilar fundamental para la innovación tecnológica. Para este año, en el marco de lo sugerido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la temática Mujeres y Propiedad Intelectual, Aceleración de la Innovación y la Creatividad. La Semana de la Propiedad Intelectual se ha realizado durante tres años consecutivos de manera virtual. Este año, para su cuarta edición, lo realizaremos en conjunto con la Universidad de las Américas y el apoyo de CENARI, para que se lleve a cabo en forma híbrida, con presencialidad en la ciudad de Quito, los días 27 y 28 de abril. En este evento, los asistentes podrán participar y aprender de una serie de charlas magistrales en diversos temas de propiedad industrial, entretenimiento y derechos de autor, innovación, transferencia de tecnología, entre otros. Adicionalmente, les invitamos a participar de la Feria Nacional de Invenciones Académicas, una propuesta de Cedia para visibilizar y reconocer el trabajo de los inventores del país. Este es un programa que está dirigido al público en general, pero especialmente al personal administrativo, investigadores, docentes y estudiantes de las instituciones miembros de Cedia, de modo que puedan adquirir conocimientos para una adecuada gestión de la propiedad intelectual. No olviden registrarse en la página web de Cedia desde el 27 de marzo al 17 de abril, para asistir presencialmente al evento en la ciudad de Quito, o para acompañarnos virtualmente mediante nuestra plataforma AVENUE. Detalles sobre el evento, así como la agenda, la podrán encontrar en la web semanaPI2023.cedia.edu.es Esperamos contar con ustedes en este importante evento.